Música Hermano Carlos Estor, tacarigüero de cepa De cachapa y de arepa, manantial y mirador En hijo de casta, pintor, y a la plumilla das brillo Humilde, alegre y sencillo, hoy se encuentra este baluarte Mostrando todo su arte por los lados del castillo Música Hermano Carlos Estor, soñador de la ternura Que pintas con hermosura la parrata y el folclor Música Playa el agua, tu calor, tacarigua tu añoranza Y por allá en lontananza la tinta se torna un grito Porque su pulso es un mito que va regando esperanza Música Hermano Carlos Estor, de chícora y de mandinga Del manco, de la restinga, de taparoy y cunt de amor Música Playa, salitre, calor, escritor y parrandero Música Cultor del dialecto, hiero, sombrero, chichorro y plaga Música Margariteño de Praga y orgullo, tacarigüero Música Carlos Estor, raza fina, hoy tu isla se encalana Junto con Martín y Diana, con Mil, Karen y Karina Música Con Tinajón y Pimpina vas formando tu pasión Caita, polo y galerón, plumilla, genio, acuarela Brindándole a Venezuela hijos, arte y corazón Música 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 Música